Lecturas que vislumbran el acontecer informativo Con Román Losinsky Comenzamos con Mundo R y tenemos que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia aseguró que lleva más de 60% de las actas de escrutinio transcritas por los operadores técnicos de esa instancia en lo que es el peritaje que el Poder Judicial realiza tras el recurso de amparo interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para que se clarifique lo ocurrido después del 28 de julio. De acuerdo con el diario Últimas Noticias, luego de terminar este proceso de transcripción habrá peritos y expertos internacionales que analizarán la data para verificar las tendencias que los partidos políticos obtuvieron el día de los comicios. Pasamos a confirmado.com El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó por consenso una resolución que exige a las autoridades de Venezuela la publicación de manera expedita de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio en el país. El texto fue presentado en nombre de Estados Unidos y de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay y en calidad de copatrocinadores. La resolución insta al Consejo Nacional Electoral a que publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mes electoral y respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia del proceso electoral. Pasamos al carabobeño y tenemos que 22 países y la Unión Europea solicitaron la inmediata publicación de todas las actas originales de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, además de la verificación imparcial e independiente de los resultados de esos comicios en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro. La declaración suscrita en Santo Domingo indica toda demora en esa verificación, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresado en las urnas. Pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto. El texto fue leído por el ministro dominicano de Exteriores, Roberto Álvarez, en el Palacio Presidencial en Santo Domingo, junto a los firmantes de la declaración. Argentina, Canadá, Chile, República Dominicana, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, países de El Salvador, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, Surinam, Portugal, República Dominicana, Uruguay y la Unión Europea hacen un firme llamado a la sensatez y a la cordura en Venezuela. Seguimos en confirmado, amigos, que nos trae que la ministra de Defensa Española, Margarita Robles, ha hecho un llamamiento este sábado a la comunidad internacional para hacer frente a la situación política en Venezuela que ha calificado de preocupante. España tiene un papel de liderazgo en el ámbito de la comunidad internacional. Venezuela necesita, requiere y exige un proceso democrático con total transparencia, ha asegurado Robles en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias en la base aérea de Torrejón de Ardós, en Madrid. Y vamos al portal de la Casa Mundo R que nos refiere que este sábado se llevó a cabo una actividad impulsada por la oposición concentrada en la Plataforma Unitaria en Caracas y varias ciudades del país, acompañada con manifestaciones en más de 300 metrópolis del mundo, encabezada por la coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado. Desde la capital del país, Machado llegó al punto de concentración en el Centro Comercial Líder en la Avenida Francisco de Miranda, en el municipio Sucre. Machado afirmó que desde la oposición no se agrede a los venezolanos y dijo que la violencia conviene más a sectores ligados al oficialismo. Manifestó además que hay informaciones en las que señalan que el CNE tiene tres semanas para imprimir las actas de votación. Y le instó a que se haga porque así se va a evidenciar lo que considera el verdadero resultado de la elección, que sería contrario al emitido por el poder electoral el día 28 de julio, cuando indicó que el ganador fue el presidente Nicolás Maduro. Aseveró que el momento actual es hacer que los votos de los venezolanos se respeten y criticó la situación registrada tras las elecciones por las acciones ejercidas de las autoridades. Y avanzamos y vamos con contrapunto. El oficialismo se movilizó este fin de semana en respaldo a Nicolás Maduro y marcharon desde Lacan TV, en la Avenida Libertador, hasta el Palacio de Miraflores. Diferentes organizaciones, instituciones públicas y simpatizantes del oficialismo acudieron al llamado de apoyo y entre los marchistas, Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, afirmó que el oficialismo está en la calle marchando por la paz. Marchamos con alegría por la paz y sabemos lo que se juega en Venezuela, dijo Cabello. El impulso nos trae a esta hora que Nicolás Maduro pidió este sábado a la Asamblea Nacional que apruebe muy rápido la ley contra el fascismo, neofascismo y crímenes de odio que contempla, entre otras cosas, sancionar a quienes promueven hechos de violencia en el país. Estamos enfrentando a la gente malévola, fascista. Ustedes entienden bien lo que es el fascismo. Es el odio, la intolerancia convertida en violencia, expreso Maduro. Por eso yo apoyo con toda mi fuerza lo que está haciendo el pueblo con la Asamblea Nacional y pido que se apruebe muy rápido la ley contra el fascismo, agregó el mandatario. Y continuamos con El Nacional, amigos, que dice que Piero Marún, secretario general de la Organización de Acción Democrática, informó que se encuentra libre después de una entrevista con cuerpos de seguridad realizada desde la noche del viernes pasado. Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática, había denunciado que Piero Marún fue detenido por sujetos no identificados mientras cenaba con su esposa y cuñada en un restaurante a las 10 y 20 de la noche del viernes. Sin embargo, la noche del sábado, Marún aclaró, producto de una confusión en un adió de WhatsApp que rodó en varios chats donde me comprometían con situaciones de supuestos actos vandálicos, estuve en una entrevista desde anoche hasta este momento en los cuerpos de seguridad del Estado. No precisó en qué sede o cuál fue el cuerpo de seguridad que le solicitó a acompañarlo. Y pasamos al diario digital, tal cual, reporta que el abogado Omar Moratosta informó este viernes 16 de agosto que luego de 10 días sin saber nada de la líder de 20 Venezuela, María Europeza, pudieron conocer que se encuentra recluida en el helicoide y que fueron imputados los delitos de terrorismo e incitación al odio. Tal cual también nos dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el sábado 17 de agosto medidas cautelares al periodista y activista de voluntad popular Roland Carreño, además de ampliar la protección al exdiputado por el Estado Bolívar, Américo de Gracia. Confirmado, añade que la ONG Foro Penal informó que han contabilizado al menos 1.503 personas detenidas tras la situación postelectoral en el país. A través de sus redes sociales, la ONG detalló que de esta cifra, al menos 129 son adolescentes, 14 indígenas, 18 discapacitados y 200 mujeres. Las regiones con mayor número de detenidos son Distrito Capital, Carabobo y Anzuategui precisaron. Por último, constataron que al menos 90 personas han sido excarceladas. Pasamos al diario que nos comenta esta mañana que el secretario general del Consejo Noruego de Refugiados, Jan Egeland, reclamó que es crucial un acuerdo político y democrático en Venezuela porque de no alcanzarlo se agudizaría la crisis migratoria. Van a ser cruciales las próximas semanas y hay posibilidades de que mejoren las cosas en Venezuela, expresó a la agencia EFE, el representante que confía en que si se firman acuerdos, la migración disminuiría y los venezolanos que ya reside fuera retornarían. En Crónica 1 se reporta la principal noticia económica que comentábamos al principio del programa. El Banco Central de Venezuela informó este viernes que fue ampliado el cono monetario actual con billetes de 200 y 500 bolívares, los cuales, según una nota de prensa, comenzarán a circular de forma paulatina. El BCB indicó que estas nuevas piezas complementarán el cono actual y cumplirán con las necesidades del país. Los billetes, uno de color morado y otro de color verde, tendrán tres rostros del libertador Simón Bolívar en el anverso, mientras que en el reverso la imagen conmemoración de la batalla naval del lago de Maracaibo. Tal cual, reporta que el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consejo Comercio, publicó este domingo 18 un comunicado en el que insta a los comerciantes del país a continuar respetando la normativa de usar la tasa oficial del Banco Central de Venezuela para las transacciones en divisas. Las empresas privadas cobran el dólar según la tasa establecida por el BCB, pero los negocios informales imponen una cotización superior, sobre todo en redes sociales, se señaló en el comunicado firmado por Gustavo Valesillos, presidente de Consejo Comercio. El llamado es que los consumidores exijan el cumplimiento de la normativa. En la medida que eso ocurra, se beneficiará al mercado, aseguró Valesillos. También destacó como esencial que los comerciantes mantengan a la vista el indicador del BCB para garantizar así la transparencia. Y pasamos a Mundo R. Y también nos señala en materia económica que la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Mochima, Comatur, Gloris Muñoz, afirmó que la actual temporada vacacional se puede dar por perdida en la región. La vocera explicó que para la fecha ya deberían tener la primera oleada de vacacionistas porque la temporada realmente iniciaba el 28 de julio y ahora tenemos una muy baja afluencia de visitantes y podemos decir que se perdió la temporada. Muñoz subrayó que los fines de semana es cuando suelen aparecer algunos turistas, pero en términos generales, el pueblo de Mochima está muy solo porque el tema electoral afectó mucho la temporada turística. También aclaró que esta situación la preveían desde antes de las elecciones presidenciales porque no tenían muchas reservaciones, pero luego de los comicios fueron perdiendo las pocas que tenían por la incertidumbre país. Finalmente, la presidenta de Camatur afirmó que están ofreciendo paquetes turísticos con los mismos precios de la temporada baja y además con la posibilidad de ser pagados por cuotas. Y Mundo R también destaca que el presidente de la Cámara de Turismo, pero en este caso de Táchira, Gustavo Anzola, informó que la entidad será la sede de la octava, perdón, 80 Asamblea General de Fede y Cámaras el próximo mes de octubre, que la han cambiado varias veces de fecha, ¿no? Y en el mes de noviembre, por primera vez, será la sede de FITBEN, que es la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Anzola detalló que antes de la FITBEN se llevará a cabo el segundo intercambio binacional turístico Venezuela-Colombia del 5 al 8 de septiembre en los páramos mágicos de Capacho. El presidente de la Cámara explicó que el turismo gastronómico y religioso continúa siendo el que más predomina y aseguró que el turismo nacional e internacional ha aumentado en la región táchirense. Ya hemos logrado que el Táchira no sea visto nada más como un destino de paso fronterizo, sino también un destino turístico, afirmó. Y en el nacional hay información también referida, en este caso, a Lara, porque este sábado la Iglesia Católica de ese estado le dio la bienvenida a su cuarto arzobispo, Monseñor Polito Rodríguez, en un acto celebrado en la Catedral de Barquisimeto. Rodríguez era el encargado de estar al frente de la Iglesia desde este momento, ¿no? El acto de recibimiento estuvo organizado por miembros de la Arquidiócesis y Feligresía en la Catedral de Barquisimeto. Por su parte, Rodríguez pidió durante la misa una oración para que los venezolanos puedan superar los momentos de adversidad. El administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Monseñor Ovaldo Araque, se mostró complacido con la llegada de Rodríguez a esa ciudad. Consideramos que es una gran bendición en este momento. La Feligresía y el clero están muy contentos porque sienten que va a ser un pastor que nos va a acompañar, agregó. Y seguimos en las regiones. En el estado de Mérida, el Ministerio del Transporte continúa la recuperación del troll cable. Jada Delgado con la información. Actualmente el servicio está paralizado, sin embargo, adelantan el trabajo de mantenimiento y sustitución de piezas para su operatividad, beneficiando una importante cantidad de personas de la Cuenca del Chama, del municipio Libertador. Cristian Melandria, presidente de Tromerca. Hemos avanzado en más de un 50% en la hora de alta envergadura, más pronto que tarde. Trae funcionamiento para todos los habitantes de la Cuenca del Chave, para todos los comerciantes, para todos los trabajadores. Quienes viven en las comunidades de la Cuenca del Chama y se desplazan en autobús o vehículos en particulares, deben realizar un recorrido de 30 minutos aproximadamente hasta el centro de la ciudad de Mérida, tiempo que se reduce en las cabinas adentro del cable. Importante el impacto social para la movilidad del Estado. En menos de tres minutos tenemos la transición desde el terminal de la Cuenca del Chama hasta el centro de Mérida. Esperan concluir pronto con el mantenimiento del motor eléctrico, cambio de piezas electromecánicas, correas y otros trabajos para que pueda ser utilizado tanto por los merideños como por quienes visitan la entidad. Y a 13 ascendió el número de fallecidos por la explosión de una bombona de gas doméstico. En el barrio Unión de Petales, lamentablemente siguen ascendiendo las víctimas. Conectamos con Jonathan Cárdenas. Sandra Carolina Delgado sufrió traumatismo cráneo encefálico y fractura en ambas piernas durante el siniestro registrado el pasado 12 de agosto, según el testimonio de familiares. Contaron que desde entonces permaneció internada en el hospital Domingo Luciani hasta este sábado cuando ocurrió el lamentable deceso. Una semana después del trágico hecho, el balance de fallecidos es de tres menores de edad, cuatro mujeres y seis hombres, además de 20 lesionados. Amigos, también vamos a Mundo UR porque tenemos que la madrugada de este domingo se registró un incendio en el municipio caribuana, en la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón, en el que resultaron heridos una mujer y sus dos hijos. De acuerdo con la información, la dama, quien padece supuestos problemas psicológicos, habría ocasionado las llamas en la vivienda, ocasionando también daños en gran parte de la estructura. Al sitio acudieron miembros de Protección Civil Falcón, quienes lograron apagar el incendio y rescatar a las personas para posteriormente trasladarlas a un centro médico. Y Mundo UR también nos reporta que un muerto y al menos seis heridos dejaron varios accidentes de tránsito registrados este fin de semana en el estado de Aragua. En todos los hechos, hubo motos involucradas. La conexión ahora es con Carmen Elisa Pecorelli. Henry Vidal, de 57 años de edad, es la víctima de un choque triple en la carretera nacional Caguala Villa. Iba a bordo de una moto e impactó contra uno de los vehículos involucrados en el siniestro. El hecho ocurrió comenzando este fin de semana. De igual manera, entre sábado y domingo, se han generado en la región aragüeña al menos seis accidentes de tránsito con motos involucradas. Los hechos ocurrieron en los municipios Girardot, Mariño y Linares, Alcántara. El exceso de velocidad sigue siendo uno de los factores. Y Mundo UR también reporta que el grupo Aventura informó este viernes que el concierto previsto realizarse en Venezuela el 2 de noviembre fue cancelado, con lo que se suma al listado de presentaciones que fueron suspendidas en el país tras las elecciones del 28 de julio. A través de sus historias en Instagram, Aventura explicó que la decisión de cancelar el concierto estuvo aunada a la situación por la que atraviesa Venezuela después de los comisiones presidenciales. De igual forma, señala la agrupación de origen dominicano que su anhelo es que la paz y la estabilidad regresen al país y, al igual que los otros artistas, manifiesta su deseo de compartir nuevamente en un futuro cercano con la fanaticada. Por su parte, la empresa productora Invershow ratificó en sus redes sociales la suspensión de la presentación de Aventura y ofreció disculpas a los aficionados por los inconvenientes que pudo haber causado la decisión del grupo. Señaló que a partir del 21 miércoles, este agosto, se dirán cuáles son los pasos a seguir para que se lleve a cabo el reembolso de las entradas. Recuerden que hasta el 20 es el reembolso para Marc Anthony. Yo tampoco lo he hecho, pero tengo que hacerlo rápido, porque tampoco se trata de uno invertir su dinero y quedarse así también guindando. No, 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 no. Así que ya saben, los que iban a Aventura, el 21, pendiente. Amigos, 6.32, vamos a escuchar buena música. ¡Circuito Éxitos! ¡Circuito Éxitos! Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. 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 ¡Suscríbete! 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 Monagas, porque parece que las lluvias allí siguen fuertes, afectando a las comunidades más vulnerables. Johnny Moisejo Ulloa está con nosotros. Johnny, ¿cómo estás? Corresponsal de Unión Radio en el estado de Monagas. Hola, Ginette, buenos días. Gusto en saludarte a esta hora. Cuéntanos cómo ha seguido el tema climatológico y también las lluvias y los efectos, ¿no? Más allá del hecho también de la reubicación de aquellos afectados, si ha sido posible. Así es, Ginette. Podemos comentarles que a esta obra podemos decir que de acuerdo a las autoridades, por supuesto, el nivel del río Amana ha disminuido en estas zonas más de cuatro sectores que resultaron afectados el pasado viernes, debido a las fuertes precipitaciones que se desbordó por este importante río, uno de los ríos principales de la entidad monaguense. Importante recordar que fueron más de 40 las familias que fueron afectadas, entre ellas pues que tuvieron que ser reubicadas hacia una iglesia cercana de esta zona la mayoría, por supuesto, perdió sus enseres. De acuerdo a la directora de protección civil y administración de desastres acá en el municipio de Maturín Lenín Rodríguez aseguraba que se mantienen desplegados aún en lo que es Amana del Tamarindo Amana Bajo otros sectores adyacentes a este importante afluente debido a que el nivel del río es importante destacarlo aumentó a más de seis metros casi siete metros y fue alarmante pues igual ellos se mantienen desplegados en esta zona haciendo el monitoreo constante de este afluente para poder ayudar en cualquier ocasión prevenir cualquier situación con estas familias que viven cercanas a este caudal acá en la identidad por supuesto hace una semana acá en la ciudad de Maturín porque las lluvias no se han detenido porque las fuertes precipitaciones se han registrado más hacia el sur y es por eso que se ha desbordado pues este río hace una semana resultaron afectadas más de cuatrocientas familias acá en Maturín y veintitrés sectores también debido a estas fuertes precipitaciones ahora fue con este desbordamiento del río Amana igual las autoridades se mantienen en alerta y en el ante cualquier situación porque ahora es que viene lluvia es decir que el pronóstico por esta semana es similar correcto el pronóstico es similar y se esperan pues que que sigan las precipitaciones acá en la entidad más hacia los municipios del sur y del norte de la región bueno en nombre de Dios que no haya mayores afectaciones muchísimas gracias Johnny por haber hablado con nosotros esta mañana Johnny Moisés Juyoga corresponsal de Unión Radio en el estado de Monagas y ahora vamos a los llanos venezolanos porque allí cuando llueve en portuguesa bueno se cae el mundo Manuel Alvarado corresponsal de Unión Radio en portuguesa ¿cómo estás Manuel? hola buenos días saludo para ti a toda la audiencia del circuito Unión Radio si es acá en el estado portuguesa las afectaciones de las lluvias principalmente se registraron en la zona alta zona cafetalera de esta entidad llanera bueno las lluvias se registraron en horas de la noche del pasado viernes extendiéndose hasta el día sábado y ha provocado pues una serie de desbordes en lo que corresponde a las quebradas de los municipios Sucre y Hunda como les repito es como la zona alta de esta entidad llanera los organismos de seguridad y prevención de riesgo han reportado precisamente que varias comunidades quedaron incomunicadas y que se produjo una pérdida humana una mujer de 39 años que falleció como producto de un aplastamiento de una pared de su vivienda pues que cayó sobre esta persona a través de la evaluación de daños y análisis de necesidades el EDAN que realizó el cuerpo de protección civil se constató que 10 viviendas quedaron destruidas mientras que otras 10 quedaron afectadas lo que lleva a un total de 20 familias damnificadas integradas por 81 personas posteriormente estas aguas como les dije se acumularon en las cuencas de la zona alta de esta entidad por lo cual pues se despertó la alerta por parte del cuerpo de bomberos de protección civil y todos los organismos del sistema de prevención de riesgos para constatar cuál es la situación en los municipios de la zona baja concretamente acá en el municipio Guanare en donde no se registraron lluvias pero sí afectaciones con el desborde de las aguas a la altura del caserío Suruguapo lo cual generó inundaciones en horas de la tarde del día sábado en la carretera nacional troncal 5 lo cual afectó parcialmente la circulación por esa zona en el sentido Guanare a Carigua hasta el momento no se han registrado nuevas lluvias sin embargo los organismos de seguridad el gobernador primitivo sedeño ya se ha hecho presente desde el día sábado en la madrugada en la zona presentando pues la evaluación y los apoyos correspondientes para estas personas afectadas cuando dice zona alta para ubicarnos en lo que somos el resto del país a qué te refieres a qué ciudades para uno tener más o menos una referencia zona alta y zona baja si la ciudad de Dispucuy municipio Sucre y Chabasquén municipio Hunda es la zona cafetalera por excelencia el pie de monte andino llanero del estado portugués esa es la zona alta si si esos serían los sectores que se vieron afectados bueno muchísimas gracias Manuel por habernos hablado esta mañana conversado con nuestra audiencia Manuel Alvarado corresponsal de Unión Radio en el estado portuguesa a las 6.43 escuchamos publicidad esto es publicidad si estás buscando un camión para tu negocio y quieres estar seguro de lo que vas a comprar visita los concesionarios fotón o escríbeles por arroba fotón vzla y coordina una prueba para que puedas sentir la fuerza de fotón la calidad de sus componentes y la comodidad de sus camiones visita arroba fotón vzla o cualquiera de sus concesionarios y prueba cada camión fotón haciéndote la carga más ligera y a ver cámbiate ahorra más con los planes inteligente plus de 6 o 12 gigas que te ofrece digitel activalos ya llamando al 121 en centros de atención agentes autorizados o a través de tu ejecutivo de negocios y mantente conectado disfrutando del contenido que te gusta es digitel para manejar nuestras finanzas todos necesitamos una aplicación que siempre nos permita ir más rápido con conexión bancaribe digital accedes con tu huella o reconocimiento facial y puedes hacer pagos móviles con QR comprar y vender divisas recargar tu celular pagar servicios hacer transferencias inmediatas y mucho más pero lo mejor de todo es que lo haces en segundos y con total seguridad comprueba lo mismo descargando conexión bancaribe digital en tu tienda para IOS y Android con bancaribe hazlo fácil hazlo digital Planeta de Naciones Internacionales Comenzamos con AFP tenemos que el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu pidió este domingo que se dirija la presión hacia Hamas y denunció el obstinado rechazo del movimiento islamita palestino a pactar una tregua en Gaza poco antes de una nueva visita del secretario de Estado estadounidense a Israel Hamas hasta ahora se obstina en su rechazo y ni siquiera envió un representante a las negociaciones de Doha por lo tanto la presión debe recaer sobre Hamas y su líder Yahya Zingwar no sobre el gobierno israelí declaró Netanyahu la fuerte presión militar y la fuerte presión diplomática son los únicos medios para obtener la liberación de nuestros rehenes insistió la agencia AFP también destaca que una guardia de seguridad israelí falleció este domingo en un ataque en un asentamiento judío en la Cisjordania ocupada anunció el hospital israelí donde había sido ingresado pese a un enorme esfuerzo los médicos tuvieron que declarar la muerte del hombre herido en el atentado anunció el hospital Beilinson de Petab Tifa en el centro la agencia AFP señala que la policía de Serbia mató a un sospechoso de terrorismo durante un tiroteo en la ciudad sureña de Novi Pasar según anunció este domingo la televisión estatal RTS que cita al ministerio de interior el hombre un islamita serbio intentó evadir el arresto y abrió fuego contra los agentes que respondieron a los disparos matando al sospechoso según el informe policial fechado ayer sábado se trata de un bosnio musulmán que atrajo la atención de las autoridades por dar cobijo un hombre serbio convertido al islam que atacó a un guardia de seguridad de la embajada de israel en belgrado con una ballesta el pasado 29 de junio la agencia española también destaca que el presidente de ucrania voló dormir celeski dijo este domingo que el objetivo de la incursión militar de miles de soldados ucranianos en la región rusa de korsk es crear una zona de amortiguación para dejar a las fuerzas rusas y evitar que puedan lanzar ataques contra territorio ucraniano desde el otro lado de la frontera es la primera vez que el mandatario declara con claridad el objetivo de la operación lanzada el 6 de agosto y que tomó por sorpresa al kremlin anteriormente había declarado que el objetivo de la ofensiva era proteger a las localidades de la fronteriza región de sumi que son constantemente atacadas por las fuerzas rusas y pasamos también en la agencia ap a otro reporte que destaca que el avión del dirigente ruso Vladimir Putin aterrizó este domingo en Bakú capital de Azerbaiyán en el marco de una visita de estado de dos días para debatir con su homólogo Acerí Ilhan Aliyev el desarrollo de las relaciones bilaterales y temas regionales e internacionales las principales actividades oficiales están previstas para hoy día lunes la agencia AFP también destaca que unas 30 personas resultaron heridas la noche del sábado al incendiarse una noria durante el festival de música celebrado dentro de la ciudad de Leipzig al este de Alemania informó la policía el fuego declarado poco antes de las 21 horas locales fue convocado o provocado por la ignición de dos góndolas de la rueda de la fortuna que funcionaba en el lugar indicó un portavoz policial imágenes publicadas por la prensa muestran una espesa humarada negra que escapaba de dos barquillas en llamas en la parte alta de la rueda EFE también indica que en España la portavoz del PSOE Esther Peña ha afirmado este domingo que hay muchos millones de dineros públicos circulando en la familia del líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó y ha pedido investigar los contratos otorgados por la Junta de Galicia a la empresa EULEN dirigida en esta región por la hermana de Feijó vamos a escuchar si tu prima le adjudica cuatro millones en un contrato público a tu hermana algo no funciona bien en esa administración pública esto ocurrió bajo el mandato del señor Feijó en la Junta de Galicia entre su hermana y su prima además durante el mandato del señor Feijó también se adjudicaron 37 millones de euros de dinero público a la empresa EULEN casualmente la que dirigía su hermana en Galicia por eso desde el Partido Socialista queremos saber si los indicios de información privilegiada y trato de favor son ciertos queremos una investigación formal de todos y cada uno de los contratos que se adjudicaron así como de las ofertas alternativas que se presentaron y es que son muchos millones de euros circulando en la familia del señor Feijó millones de dinero público France 24 reporta que el primer ministro interino de Bangladesh Mohamed Yunus declaró el domingo en su primer discurso político de importancia que su gobierno mantendría el apoyo a los más de un millón de refugiados Rohingya en el país y añadió que la reactivación de la principal industria de la confección interrumpida por semanas de disturbios civiles también será una prioridad la agencia F destaca que Paten esto es de verdad que estos nombres no son nada fáciles Shinahuatra juró este domingo el cargo como primera ministra de Tailandia dos días después de que el parlamento la eligiera tras la destitución esta semana de su predecesora Estreta Traswing por orden del tribunal constitucional por supuesto la nueva mandataria quien cumple 38 años el miércoles sumamente joven se convirtió en la más justamente la mandataria más joven de ese país y la segunda mujer en ocupar el cargo tras su tía Jean Gluck 2011-2014 necesitamos un tradutor para estas cosas muchachos vamos para FP y seguimos con el candidato a presidencia republicano Donald Trump se desvió repentinamente este sábado de un mensaje centrado en la economía de Estados Unidos hacia comentarios inconexos insultos y ataques personales incluida la declaración de ser más atractivo que su rival Kamala Harris durante un meeting en Waikis Bar en el norte de Pensilvania Trump pareció tener dificultades para adaptarse a su nuevo oponente después de que los demócratas reemplazaran a su candidato y en su último meeting de campaña osciló entre señalar sus puntos sobre la política económica y lanzar algunos insultos e invitaciones del presidente Biden F nos trae que pese a que define como ociosa la discusión de si Uruguay debe permanecer o no en el Mercosur el candidato a la presidencia Pablo Mieres asegura que el país suramericano debe lograr que el bloque permita que se sellen acuerdos bilaterales la discusión la discusión sobre permanecer o no en el Mercosur es ociosa nadie piensa razonablemente que podamos irnos del Mercosur o sea que es un dato o sea que esa discusión yo creo que hay que dejarla fuera capaz que podemos evaluar el cambio de estatuto o sea que tengamos un sistema más laxo de integración pero es difícil amigos tenemos en AFP que el legendario actor francés Alain Delon falleció a la edad de 88 años en el centro de Francia anunciaron este domingo sus tres hijos en un comunicado transmitido a la AFP Alain Anushka y Anthony y su perro Lobo anuncian con profundo pesar el fallecimiento de su padre falleció en paz en su casa de Francia el centro de Francia rodeado de sus tres hijos y su familia dice el comunicado la familia ruega que se respete su intimidad en este momento de duelo extremadamente doloroso agregaron un icono del cine internacional y por supuesto francés 6.53 vamos con la revisión de deportes la gloria de competir deportes con Román Lossinsky y comenzamos con Mundo R que nos trae que José Altuve destacó este sábado en una nueva jornada de las grandes ligas en la que los astros de Houston vencieron 6-1 a las medias blancas de Chicago para seguir tomando ventaja en el oeste de la americana también Mundo R reporta que el lateral venezolano John Aramburu ingresó en el segundo tiempo en el Real o la Real Sociedad que debutó en casa esta temporada de fútbol español con derrota 1-2 ante el Rayo Vallecano Mundo R también da cuenta que el Barcelona se estrenó con un triunfo en la liga española al superar 2-1 al Valencia en el debut con un doblete de Robert Lewandowski quien valoró lo importante que es conseguir una victoria en Mestalla France 24 nos dice que la vuelta de Antonio Conte a los banquillos de la liga italiana después de tres años de ausencia fue una pesadilla su equipo el Nápoles cayó 3-0 en el campo de Gelas Verona este domingo en la primera jornada de la Serie A también Mundo R nos dice que Manchester City debutó con victoria este domingo en la Premier League al vencer 0-2 al Chelsea con los tantos de Erling Haaland y Mateo Kovacchi Arsenal, Liverpool y Manchester United ganaron en los días previos y el City contestó con la mejor respuesta de todas la victoria la agencia española F nos señala que el Sevilla y el River Plate negocian el traspaso del defensor internacional argentino Marcos Acuña por quien se abonarían algo más de 3 millones de euros y que ya habría acordado los términos del contrato hasta diciembre de 2027 con el club porteño según informaron a F fuentes de la operación France 24 añade que el estadounidense Jessica Pegula un décima del ranking mundial de la WTA se impuso este domingo a la española Paula Badosa por 6-2 3-6 6-3 y disputará hoy con la bielorrusa Harina Zabalenka la final del abierto de Cincinnati France 24 también nos dice que la ciclista polaca Katarizna Nievia Domba logró llevar el Tour de Francia llevárselo femenino en la parte femenina con tan solo 4 segundos de ventaja sobre la neerlandesa Demi Bollerin que ganó la última etapa de la carrera del Alpe de juez este domingo y finalizamos con AFP que nos trae que el italiano Francesco Pecco Bagnaia sumó su séptima victoria de la temporada al vencer el gran premio de Austria de MotoGP disputado este domingo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg en donde el español Marc Márquez protagonizó una gran remontada y vamos a este momento con una canción que nos han apuntado por aquí vamos a escuchar Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto La Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Melodías 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 de siempre Sonidos en primera fila Salud Maturín Marcos Marcos Arenas Guatine Ab소 ¡Gracias! 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 todos confirmados y es un momento importante para hacerle el seguimiento aquí ya está que estoy sin lentes vamos a ver que dice aquí nuestro querido Ricardo fecha de fin 22 de agosto de esta convención demócrata es importante saberlo entonces 19, 20, 21, se van a llevar casi toda la semana, vamos a estar pendientes de lo que ocurre porque como vieron en las últimas noticias ahorita que leímos internacionales ya Trump está diciendo que él es el más bello y demás y que tiene que ganar él, bueno cosas de la política en Venezuela que pasó un día como hoy en 1906 nació Luis Mariano Rivera, cantante compositor y poeta venezolano en 1969 murió Alejandro Patón Carrasqué, una gloria del béisbol venezolano a nivel internacional, bueno hoy nació está de cumpleaños Bill Clinton en 1946 nació Bill Clinton abogado y político estadounidense hoy estará su cumpleaños pues hipotecado por esa convención demócrata en Chicago, Illinois en 1662 murió Blaise Pascal matemático, físico, teólogo, católico, filósofo y escritor francés inventor de la pascalina en 1642 primera calculadora mecánica que funcionaba a base de ruedas y en granajes en 1883 nació nada más y nada menos que Coco Chanel diseñadora de alta costura francesa que ha trascendido en el tiempo y sus diseños bueno son inspiración todavía para los diseñadores y para la gente que le gusta la moda en 1895 murió John Wesley Harding vaquero y forajido estadounidense leyenda del lejano oeste para un 19 de agosto pero de 1906 nació Philo Farnsworth empresario e inventor estadounidense conocido por crear la primera televisión totalmente electrónica obtuvo más de 300 patentes estadounidenses y extranjeras pero su mayor satisfacción llegó en 1969 a ver o al ver el dispositivo que él mismo había diseñado la llegada del hombre a la luna es decir bueno sumamente emblemático un 19 de agosto pero de 1989 se realizó el picnic paneuropeo fue organizado por el ministro de asuntos exteriores húngalo Gula Horn y su colega austríaco Alois Mock como una demostración de pacifismo este evento está considerado como el primer paso para la caída del muro de Berlín en 2004 Google comenzó a cotizarse la bolsa de valores de Nueva York y en 2010 Intel Corporation el mayor fabricante de microchips del mundo compró la compañía de software especializada en seguridad informática McAfee de verdad es un día bueno importante ha sido la historia en entretenimiento en 1951 nació John Richard de Kohn un músico compositor británico retirado conocido por haber sido el bajista del grupo musical Queen en varios álbumes también desempeñó el papel de guitarrista y más ocasionalmente de tecladista es el autor de algunos de los grandes éxitos de la banda como You Are My Best Friend imagínense ustedes bueno el señor tiene toda una bibliografía musical como parte de su autoría considerado como uno de los bajistas más versátiles de la historia del rock la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 32 en su lista de 100 mejores bajistas de la historia empezamos el año en su compañía circuito éxito Caracas Maracay Puerto la Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Melodías de Siempre Sonidos en Primera Fía Y con Quinn que nos da esa inyección de energía despedimos esta primera hora amigos de recorrido nacional internacional deportivo para ustedes en Éxitos 7 y 6 empezamos el año en su compañía circuito éxito Caracas Maracay Puerto la Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxito Melodías de Siempre Sonidos en Primera Fía